Muy buenas a todos chavales, en este vídeo de hoy en Carfishing Spain hoy os vengo a traer la tercera parte de mi rutina diaria antes de salir de pesca esto es lo que se ha convertido en una serie y si os sigue gustando esto, apoyar el vídeo con un like, suscribiros y activar la campanita y nunca os olvidéis de comentar en los vídeos, así os saludaré en el siguiente vídeo así que bueno, os voy a dejar aquí este vídeo que he hecho, un poco breve, pero bueno el siguiente vídeo pues será iniciación al Carfishing, así que espero que os suscribáis que estamos a nada de los 100 y bueno, os dejo con ello ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.